Las leyendas son una expresión literaria por excelencia de la tradición popular. Nos hablan de las creencias de nuestro pueblo, de sus costumbres y temores. Casos sorprendentes que ocurrieron a la luz de la luna, en una carretera oscura, en algún puente lejano o en la soledad del camino. Impactantes apariciones se hacen presentes, dejándonos saber que nos falta mucho por conocer del mundo. Y aunque estemos distraídos por la rutina de una vida agitada, ellos, los espectros del más allá, nos rodean y son parte de nuestra vida. La Mujer del Camino Leyenda de Aguascalientes Una noche del año 1934, una pareja había ido a divertirse. En aquella época, comenzaban a ponerse de moda los salones de baile. Aguascalientes no era la excepción, a pesar de que se encontraba muy lejos de la capital del país. Esa misma noche, la joven discutió con su novio y decidió volver a casa sola, pensando que con algún aventón lo podría lograr. Pero la joven murió atropellada por un automóvil. Como nadie la reclamó ni tampoco sabían su nombre, pues al parecer no tenía familia, la gente comenzó a llamarla simplemente la Mujer del Cementerio, porque su fantasma comenzó a aparecerse cinco años después de haber muerto. Varios automovilistas dijeron haber recogido a una joven vestida de blanco, quien pedía ser llevada lejos del cementerio. Luego, esa mujer, según dicen, se desvanecía poco a poco. Quienes la llegaron a subir en su automóvil, cuentan que la mujer era algo indiferente, pero bastante parlanchina. Creo que la versión más interesante que convirtió esta historia en leyenda fue la de Don Pedro, un hombre que viajaba en su automóvil con su esposa y sus dos hijos. Ellos recuerdan que viajaban en su vehículo, cerca de la medianoche, cuando de pronto miraron que una mujer vestida de blanco les hacía señas para que se detuvieran. Cuando lo hicieron, el señor le pidió a sus hijos que se recorrieran para que la mujer pudiera subir, pero además, como el coche era de dos puertas, la esposa tuvo que bajarse para permitir que la joven se pasara a la parte de atrás. Cuando al parecer todos ya estaban en el vehículo, Don Pedro arrancó. Ellos recuerdan que llevaban el estéreo muy fuerte y que jamás le bajaron el volumen, situación que no le importó a la mujer, quien hablaba como si no estuviera allí. Todos le mostraban algo de atención, pero confiesan que estaban más interesados en las canciones que escuchaban del radio. Pero cuando el automóvil pasó por una curva muy pronunciada, recuerdan que la mujer gritó, ¡Cuidado con la curva! Todos voltearon muy desconcertados a verla, pero ella afirmó, ¡Están arriesgando su vida y la de su familia! El conductor redujo la velocidad y tomó el giro sin peligro. En ese momento todos se dieron cuenta de que la pasajera extraña había desaparecido. Todos quedaron tan turbados que fue a la caseta de policías más cercana para informar de su experiencia. Ahí se dieron cuenta de que los policías no se sorprendieron con lo que decían, sino que al contrario, lo tomaban con toda tranquilidad. Como si fuera algo muy normal para ellos. Fueron precisamente ellos quienes corroboraron lo que decían acerca de la leyenda de la Dama del Camino, debido a que ya en múltiples ocasiones se les había manifestado a muchos automovilistas que pasaban por el lugar. De este modo, la familia de Don Pedro comprendió que aquella mujer estaba tratando de avisarles que corrían peligro. También fueron advertidos de que muchos conductores perdían el control de sus autos en esa curva. Incluso ellos afirmaban que esa misma noche, un poco más tarde, hubo un accidente en esa curva en donde murieron dos personas. Una pareja que acababa de casarse. De ahí también surgió el mito de que a la Dama del Camino no le gusta la felicidad de las parejas jóvenes. De lo que sí queda la duda es por qué a algunas personas se les manifiesta para bien y a otras no. Como la pareja de jóvenes de esa misma noche, la cual murió. Con eso me atrevo a pensar de que todas las historias de fantasmas del pasado tienen fragmentos de amores frustrados.